De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos actuando como buena o mala conducta Estamos dando bien, buen ejemplo o mal ejemplo Acuérdate que hay muchas personas que están pendientes De cómo actúas, de cómo ves Porque saben que tú estás un poquito más cerquita al Señor Y ellos quieren ver si vale la pena acercarse o no al Señor Porque hay tantos escándalos, tantas cosas Que dicen no vale la pena, ¿para qué? Pero si tú le has dicho que somos humanos Y que son algunas personas que han caído Pero vale la pena seguirte, están siguiendo a ti Así que tremenda responsabilidad Y esta es la palabra que me ayuda Esta es la luz Que me ayuda a ir por ese buen camino Aquí está el mensaje del amor del Señor Está el mensaje en el cual me ayuda a superarme Que me levanta con amor Me va a buscar cuando estoy perdida Como la ovejita y me trae en sus bracitos Me acurruca Y después, sí No me dice, bueno, ya sigue tu camino No, ojo Te fui a buscar, te vendé las heridas Ahora Avanza por este otro lado Que es el camino de la paz, del amor Y yo voy contigo Y mira lo que nos dice aquí El Señor a través de De Pedro Segunda de Pedro 15 Y difícil, pero vamos a ver Pues esa es la voluntad de Dios Que al hacer el bien Hagan callar la ignorancia de los necios Palabra de Dios Palabra del Señor La voluntad de Dios Que haciendo el bien Callemos a los demás Esas personas que critican Esas personas que Hacen energías Que queman Que destruyen Todo lo que es del Señor Con tu buen ejemplo Dice Ya Háganlo callar No diciendo Oye, mira, eso no se hace No Tu buen ejemplo Ya hemos dicho Y lo hemos vivido Y lo hemos palpado En carne propia Sobre todo Las mamás Ajá Cuando nos caían Decíamos tantas cosas Los niños no mientan No hay que hacer esto Pero ellos te vayan a mentir Ya Entonces Y bueno ¿Qué se quedaba? ¿Con la palabra? No Con la acción Entonces No hay que enojarse No hay que gritar Y qué hacíamos los papás Y este niño ¿Qué hacía? Seguía gritando Y venía la falta de respeto Y venía este Y venía el otro ¿Pero por qué? Si yo tanto que le he dicho Claro Tanto que Hemos dicho Pero Ha sido lo mismo Lo que yo he hecho Ya Entonces ahí viene Lo que yo dije aquí Y lo que yo dije acá Tengo que hacerlo Vida Que el que me escuchó aquí Y el que me escuchó allá Vea que soy consecuente Que cuesta Cuesta Mira Le ha costado Ella dice que no hay que mentir Y Y ha estado a punto Pero me he dado cuenta Que al final asume Y dice la verdad Eso Vale la pena creer Esa persona que va a la iglesia Que reza tanto Pero mira como se comporta Es egoísta Anda con los chismes Anda pelando a la gente ¿Vale la pena ir a la iglesia? No pues Y Jesús le dice a los fariseos A los apóstoles De los fariseos Le dice Hagan lo que ellos dicen Pero no lo que hacen No son consecuentes Entonces Digámosle Señor Ayúdame Ayúdame a ser consecuente Empápame de tu palabra Empápame De esta luz Que eres tú Y dame la fuerza Para que la gente Vea Que lo que se dice Se hace Que lo que tú Me estás mostrando En la vida Vale la pena seguirlo Vale la pena actuar Así que Digámosle Señor Ayúdame A ser consecuente Con tu palabra A ser consecuente La vida La vida Vale la pena De esta luz La vida El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria 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 Gracias por ver el video.